El nuevo puente definido para comunicar a General Viejo con San Isidro, el General Polaruta 321, alcanzó un 7% de avance, gracias a las labores que se ejecutan en la excavación para los bastiones. El Consejo Nacional de Vialidad informó que actualmente la excavación del bastión 1 está finalizada, mientras que el bastión 2 ya ronda el 93% de progreso. Las labores comenzaron el pasado 19 de noviembre. La estructura contará con bastiones de concreto reforzado tipo pared, de 12 metros de alto por 8.8 metros de ancho y 8.8 metros de alto por 8.8 metros de ancho, respectivamente, debido al desnivel que hay entre cada extremo del cauce del río. El puente sobre el río General Viejo, que se edificará en el mismo sitio, el antiguo, será en carchas de acero gambalizado y deberá estar construido en un plazo de 365 días calendario. La inversión es de 3.589 millones de colones y el puente estará conformado por 27 módulos de acero gambalizado, de 4.5 metros de longitud cada uno. Sobre ello se colocará una losa de concreto de 8 metros de ancho. Cada carril de los dos disponibles tendrá 3.68 metros y la carpeta asfáltica sobre la losa de concreto, que servirá de superficie de ruedo será de 5 centímetros de expresor. Asimismo, con el propósito de beneficiar a tantas personas que pasan a pie por la zona, se contará con una acera de 1.5 metros de ancho, adosada de forma externa a la cercha, con barandas peatonales y piso de acero. Este tipo de estructura está prevista para una vida útil de 50 años, siempre valorando lo caudaloso que es este río durante la época de lluvias, por lo que los habitantes de comunidades como General Viejo, El Carmen, Rivas, Los Chiles, Santa Margarita, Barrio Los Pinos y Barrio San Andrés, así como Peñas Blancas, podrán despreocuparse por problemas de paso por este lugar por varias décadas. El antiguo puente fue arrasado por el río General Viejo en noviembre de 2017, como consecuencia del aumento de las lluvias a propósito de la tormenta tropical Ney. Por el sitio pasaban 4.000 vehículos al día hasta el momento del colapso del antiguo puente.